Pues eso, buenas a todos, como sabrán somos fanáticos de Amazon y pues hemos pedido otro paquete y nos ha venido el paquete y vamos a investigar qué es el paquete, porque tanto lo hemos pedido que no recordamos ni qué hemos pedido. Tenemos una ligera sospecha. Sí, tenemos una ligera sospecha. A ver, en un vídeo anterior dijimos de que podía ser unos platos. Ahora, bien, ¿qué es esto? Son platos prácticamente de plástico que nos van a servir para el día a día. Es un plato barra tape. Sí, ¿qué pasa? En Estados Unidos esto es muy común. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las personas cuando son una pareja o incluso una persona, una persona individual, una, esas personas suelen tener y no tienen tiempo para llegar a cocinar o para dinero para estar comprando comida, tienen este tipo de platos. ¿Qué hacen? Lo que hacen es cocinar todo lo de la semana, lo guardan en este tipo de platos y lo congelan. O lo meten a la ligera, al congelador, lo que sea. Y luego solo lo calientan en el microondas. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Por nuestro tiempo, en nuestro trabajo, yo tengo una hora de trabajo, mi mujer tiene... Tiene una hora de comida, ojalá tuviese una hora de trabajo. Bueno, tengo una hora de comida y mi mujer tiene dos. Pero obviamente después de trabajar no te apetece venir a cocinar y tampoco tienes el tiempo. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer a partir de hoy es, con estos platos tipo americanizados, cocinar toda la semana. ¿Deja listas para haber comprado estos platos? Son, igual que el calentador de agua, son sin BPA. O sea, aunque es plástico, pero supone que es plástico que no es malo al calentarlo. Se pueden lavar, se pueden reutilizar, se pueden usar en el microondas. Si no me equivoco, eso no le presté mucha atención porque no tenemos. Pero si no me equivoco también se puede meter en el lavavajillas. Hay varios formatos con un solo espacio, con dos. Y este tiene tres, que supone que puedes poner un primer plato, un segundo y un postre. O la verdura, la carne y... Y de hecho, hoy que estamos grabando el vídeo es domingo y hoy toca cocinar para la semana. Así que cocino y les muestro todo cómo va a quedar para que ustedes tengan una idea. Y pues, si quieren recetas para la semana, pues nos dicen y lo hacemos. Así que, ahora les muestramos cómo queda un plato para la semana. ¡Suscríbete al canal!